El zoológico de Pimbali no es un zoo cualquiera, pues dentro de sus instalaciones se oculta una peligrosa enfermedad llamada zoocosis, un parásito transmitido por un ser conocido como la madre, capaz de infectar tanto animales como humanos. Si quieres conocer más a fondo la historia de zoocosis y ponerte en contexto, te recomiendo que le eches un vistazo a mi vídeo explicativo, cuyo enlace te dejo en la descripción del vídeo. En este vídeo analizaremos cada uno de los animales del recinto y sus diferentes mutaciones, así que acomódate, toma tus snacks favoritos y disfruta de este contenido de entretenimiento. Los parásitos son los organismos responsables de la enfermedad de la zoocosis. Presentan una cara alienígena y cuerpo de cien pies y los podremos ver por primera vez al matar o curar a un animal mutado. Estos parásitos se producen dentro de la madre, un enorme monstruo que Oliver mantiene cautivo para su estudio dentro del zoo. El origen de la madre es incierto, aunque su aspecto podría indicarnos que es de origen extraterrestre. Esta criatura es vista como una amenaza para todos los seres vivos, incluidos los humanos, ya que si eres infectado por uno de estos parásitos, no solo mutarás y te convertirás en un horrible monstruo, sino que tu apetito se volverá más caprichoso y solo podrás saciarte consumiendo carne humana. Para curar a un animal infectado, el jugador debe averiguar qué enfermedad imita el parásito. Luego, debe elaborar el suero que se use para curar y expulsar el parásito que imita dicha enfermedad, inyectándole tres dardos de este compuesto al animal mutado. El primer animal del que vamos a hablar es el más conocido por los usuarios, pues la jirafa ha sido usada en el cartel promocional del juego y en el tráiler del mismo. Las jirafas son famosas por su largo cuello, el cual evolutivamente les ha servido para alcanzar las hojas más altas de la copa de los árboles. Cuando una jirafa es infectada por la zoocosis, su cuello largo se abre, mostrando una enorme boca con una extensa lengua que usa para atacar a sus compañeras del recinto y devorar su carne. Su vientre se abre en canal, del que emergen sus patas, las cuales se multiplican como si fueran las de una araña, añadiendo unos apéndices ganchudos a sus pezuñas, dándole el aspecto de un insecto. Los walabíes, conocidos comúnmente como canguros, pertenecen a la familia de los marsupiales, los cuales se caracterizan por tener una bolsa en el vientre en la cual terminan de gestar a sus crías. Cuando un walabí se infecta por la zoocosis, no solo aumenta de tamaño, sino que su bolsa marsupial se abre a modo de boca llena de dientes y una gran lengua con las que ataca y devora a sus compañeros. El walabí cambia su modo de moverse cuando muta, pasando de caminar saltando a dos patas a desplazarse a cuatro. Su habilidad especial es volverse totalmente invisible ante el ojo humano. Los gorilas son los simios de mayor tamaño que existen, y los machos son famosos por su gran envergadura y su fuerte musculatura. A pesar de ser muy territoriales, los gorilas suelen ser animales pacíficos, siempre y cuando no molestes a su manada. Cuando un gorila se infecta de zoocosis, su cuerpo muta y su boca se abre exageradamente, mostrando unas fauces repletas de afilados dientes. Sus ojos se multiplican como si fueran los de una araña, permitiéndole ver en la oscuridad. Su habilidad especial es apagar las luces del recinto para dejar a Paul a ciegas y evitar que lo detecte. Los pingüinos emperadores son los pingüinos de mayor tamaño existentes, que suelen habitar en la Antártida. Acostumbrados al frío y a las bajas temperaturas, estas aves incapaces de volar viven en sociedad y se unen a una misma pareja de por vida. Cuando un pingüino se infecta de la zoocosis, su pico se abre en cuatro partes y se llena de dientes. Sus alas se desarrollan como si fueran las de un murciélago y adquieren la capacidad de volar. Su habilidad especial es poder capturar a Paul y hacerlo volar por los aires. Las cebras son los sequinos que habitan en África, famosos por su pelaje a rayas blancas y negras. Estos asustadizos animales viven en manadas y se caracterizan por su pelaje, ya que no hay dos iguales y cada cebra tiene un patrón único de rayas que la identifica, al igual que la huella dactilar en los humanos. La mutación de la cebra infectada por la zoocosis es la más rara de todas, ya que en primer lugar caminará hacia atrás. De su espalda emergen unos tentáculos y una especie de esporas y su cabeza yace muerta y se puede ver cómo le sale el estómago por la boca. Su trasero, donde debería de estar su cola, presenta una abertura en forma de boca con dientes, por lo que literalmente ataca con el ano. Los alces son los miembros más grandes de la familia de los ciervos. Son tan grandes que prefieren holisquear la hierba alta y los arbustos porque les resulta difícil agachar la cabeza hasta el suelo. Son famosos por el sonido que emiten los machos para atraer a las hembras en épocas de celo. Cuando un alce padece de zoocosis, pierde la piel de su cabeza, mostrando su esqueleto, el cual se abre en todo el recorrido de su columna vertebral. Su habilidad especial es que sus ojos adquieren una tonalidad violeta, emitiendo una luz que distorsiona la pantalla y paraliza a Paul. Los hipopótamos son enormes mamíferos que habitan los ríos del África subsahariana. Su nombre significa caballo de río, ya que se mueven en el agua a una velocidad increíble. Son famosos por su agresividad, ya que son muy territoriales, lo que los convierte en uno de los animales más peligrosos del continente. Cuando un hipopótamo se infecta de zoocosis, su espalda se llena de enormes vesículas rojas, sus colmillos se agrandan y deforman, y sus vértebras y escápulas quedan expuestas. Su habilidad especial es la capacidad para enterrarse en la arena y aparecer bruscamente, sorprendiendo a Paul. Los elefantes son los animales terrestres más grandes que existen en la actualidad. Son famosos por sus codiciados colmillos de marfil y por su enorme trompa. Se dice que son animales muy inteligentes y altamente sensibles, pues se ha observado comportamientos de compasión, altruismo y autorreconocimiento, entre otros. Cuando un elefante presenta zoocosis, su trompa se divide en diferentes tentáculos, sus orejas se agrietan y su piel se endurece. Tanto es así, que solo se le puede hacer daño luego de que se choque contra algo, ya que entonces su piel se vuelve vulnerable. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. ¡Gracias!